Bueno, estamos listos. Dari, musicalizame esta cocina bien a lo... ¿Qué música podemos poner? Pocher. Sí, sí, sí. Todo lo que quieras. Dale. Todo el puterío. Me encantó. Bueno, mira, rápido quiero que hagamos la receta porque tengo muchas cosas con las que quiero que hablemos. ¿Te parece? Hoy vamos a hacer acá una receta muy fácil que es... Pastas a la Cartagena. ¿Es una receta tuya? Sí, yo la inventé en mi casa. Después me dijeron, se llama así o que con otro ingrediente puede llamarse de tal forma. Pero bueno, le pusimos parte de la Cartagena y es una pasta que me pide mi esposo siempre. A veces me dice, hacerme la pasta con jamoncito cocido y eso. Le dije, bueno, vamos. Bueno, mira, ya vamos a compartir la receta. ¿Te parece? Así ya en casa pueden empezar a buscar estos ingredientes. Mira, pastas a la Cartagena. ¿Qué necesitamos? Un racimo de solvita de verdeo, un pimiento rojo mediano, una zanahoria, una cabeza de ajo, 150 gramos de jamón cocido, 150 gramos de crema de leche, un paquete de fideos, o harines como tenemos acá. Y hoy te comes, hoy o el día que quieras, unas pastas a la Cartagena. Y mucho amor. Mucho amor. Porque cuando haces las cosas con amor, nada puede salir mal, ¿no? Obvio. Bueno, ¿querés que empecemos rápido? Empecemos. Yo soy acá tu chef. Te voy a ayudar. Vamos con la zanahoria, vamos a pelear primero. Dale. A ver, puedo tirar esto. Acá tenés el vasurín, el vasurín. Acá lo vamos a poner. Acá ponemos la zanahoria. Yo voy poniendo acá. Acá tenés los fideos. Y supongo que este pimiento, cartas, eso te voy ayudando. Dale, hay que cortarlo por la mitad. Hay que cortarlo. Bien. Esto va a estar todo lavado. Obviamente, sí. Ustedes en su casa, todas las verduras hay que lavarlas. Exactamente. Y si estás haciendo verduras y también vas a usar algún tipo de carne. Hay que lavar la tabla, el cuchillo, todo lo que has usado. Perfecto. Nosotros acá solamente vamos a utilizar verdura, entonces podemos usar la misma placa. Claro. Me encanta, nos saben lo cómodo que es el outfit de Cartagena para cocinar. Yo estoy así. No, para sacar un ojo. Estoy por clavar los... Guarda con la corona. Los puntitos. Bueno, perdón. Me encanta, me encanta, me encanta. Es como grande la zanahoria, pero vamos a hacer la mitad. Dale, obvio, obvio, me encanta. Acá te voy tirando las semillitas. Bueno, ya me contaste que te demoras como dos horas en preparar todo ese outfit. Más o menos, sí. Bien. Y dijiste recién tu marido. Mi marido, correcto. Ay, contame eso. Me casé este año después de 23 años juntos. Guau, qué lindo. El 15 de enero. Ajá. Y bueno, invitados, la gente que hemos tenido siempre durante estos 23 años que hemos estado juntos. Sí. Obviamente con altibajos como todas las parejas, pero acá estamos. ¿Él es de Colombia? No, él es argentino, es mendocino. Ajá. Mendozino no. ¿Y por qué te viniste a vivir acá a Mendoza? Yo salí como mochilero y resulta que, bueno, me salí, lo voy a decir, porque fue como una parte cuando mi familia se enteró que yo era ahí como que hubo un poco de rechazo hacia mi condición sexual. Entonces, estuve viviendo un tiempo, pero después dije, no es lo que quiero, quiero hacer mi vida. Y ahí salí como mochilero y me recorrí todo Suramérica en seis meses. Guau. y acá llegué. Llegaste acá y te quedaste. Me quedé. ¿Cómo te, o sea, bien, te recibieron bien los mendocinos? Me hicieron bien, hacía, mira, empecé a hacer pedidos de delivery, en Dorrego, me acuerdo, y hacía radio. Ah, mira. Hacía radio, claro, tenía el acento más marcado colombiano, entonces estaba, yo pues, todo eso, entonces como que les gustó, entonces me llamaron para hacer el programa y empezamos. Es que el acento, ¿no? La tonada colombiana, vieron, no sé si les pasa, pero es alegre. Es alegre. El colombiano. El colombiano es alegre. El colombiano es así, es alegre. Es una persona muy, muy alegre. Vos le decís, mira, necesito, y está en calle, te acompañan, y te pueden hasta acompañar a donde quieres ir. Bien, me encanta, bueno, qué bueno, qué bueno, y se nota con vos también porque es lo que transmitís en tu show, la gente te quiere un montón, como dijimos recién, sos el drag queen mendocino, estuviste en la vendimia nacional, por primera vez pudimos ver un cierre muy distinto de lo que estábamos acostumbrados en la vendimia, que fue un cierre inclusivo. Inclusivo, un cierre inclusivo. ¿Me prestás rayador? No. ¿No tengo? No tenemos. Bueno, lo vamos a picar entonces. Lo podemos picar. Si no lo puedes rayar, lo picamos. Viste, si estás en tu casa y no tenés rayador, lo podés... Todo picado. Bien, si no puedes acercarse a casa, si vivís cerca de acá del canal y nos dejas el colador en la puerta, que seguramente está nuestra amiga Perla durmiendo, la despertás con el colador y ella nos acerca el rayador, perdón, acá al programa. pero bueno, si no tenemos rayador, la podemos picar. Picar, nada más. Bueno, mira, para organizarnos un poquito, yo ya te corté acá el pimiento, estamos terminando un cuadradito, vamos a... Mientras que vos terminás eso, yo ya rayé parte de la cenatoria, yo voy pelando un poquito la cebolla verdeo porque también hay que sacar lo que está más, más feíto, entonces lo vamos sacando. Me encantó, ¿estás cómodo? Nunca había cocinado así de drag queen. Hay cosas que todavía no he hecho de drag queen. Bueno, pero viste que siempre hay una primera vez para todo. mira, justo dijiste drag queen, ¿sabés qué me gustaría? Aprovechando, obviamente, que estás acá, hay mucha gente del otro lado viéndonos, un montón de gente, me gustaría que nos eduques un poquito, ¿no? Porque uno por ahí desconoce un poquito, por ejemplo, si yo te pregunto que me digas la diferencia entre un drag queen entre una persona trans, transexual y travesti. Bueno, ok. Para que nos ayudes un poquito porque uno por ahí dice desconoce. Claro, la persona trans y travesti es la misma, es la misma persona. Estaba en transexual, es que en una época, lo que yo recuerdo cuando yo era más chico cuando yo era una persona joven, entonces, Perdón que te interrumpa, pero ya vino la vecina. Tenemos Raya, auspicia, ¿cómo se llama? Bebu. Bebu, gracias Bebu. Nuestra cámara es la verdad. Son lo más. Bueno, resulta que en nuestra época yo me acuerdo que la chica transexual era la que estaba operada completamente, que tenía ya sus pechos, tenía otros genitales, entonces, era la transexual, pero ahora la chica trans y travesti es lo mismo, que suena mejor, obviamente, trans, obviamente. Están también los transformistas, los transformistas son los que hacemos este arte, pero hay también una variedad de transformistas, está el drag queen, está el que personifica que es algún transformista que quiere convertirse en Madonna, en Cher, quiere personificar, se llama eso. Pero me haces un favorazo, me haces un, mira el colín acá, porque esta es televisión en vivo, mientras yo te rayo la zanahoria y me haces ahí una colita, ahí está. Ahí está. Bueno, mientras estamos así me estáis contando. Esa es una diferencia, pero ahora, y las chicas trans son las que viven todo el día y ya son mujeres. Bien, ya sí, ya decidieron cambiar su sexo y ser como quieren ser. Bien. No sé si escuchaste en las últimas semanas, nosotros lo compartimos acá en el programa, nos lo ayudó a practicar. Estuvo Flor de la V, en el programa de los ojos, hablando sobre el tema, sobre las declaraciones que había hecho Amalia Granada sobre la comunidad trans, sobre todo. ¿Qué opinas al respecto de todo lo que dijo? Antes de hablar hay que estudiar un poco lo que está sucediendo, porque ella cree que... ¿Querés ponernos en contexto un poquito con lo que dijo? Claro, ella dijo que ¿por qué a ellas les tienen que pagar habiendo tanta gente que necesita, chicos que necesitan estudios, escuelas, todo? No es que el gobierno no le dé a todas. Es solamente una mínima ayuda, ¿por qué? Porque la comunidad trans es la más vulnerable de todos. Ahora que salió el cupo de la V, porque es una ley, pero antes las chicas trans su estilo de vida era hasta los 35, 37 años, porque ellas eran solamente, la mayoría era prostitución, no tenían estudios, que pasaba esto mismo, que me pasó a mí, porque hay mucha gente gay también que ha sido rechazada, echada por su familia, entonces buscan una alternativa cuando no han estudiado, entonces van por otro rumbo, pero bueno, gracias a la ley que se dio, ahora pueden trabajar y... Tener los mismos derechos. Los mismos derechos que todos, porque somos todos iguales, seamos de donde seamos, seas gordo, flaco, gay, lo que sea. Bien. Y Carta, ¿te ha tocado escuchar testimonios fuertes de amigos, de amigas, de cosas que les haya pasado? Les ha pasado, además, he vivido en carne propia el suicidio de una amiga, trans también, y chicos, por eso, junto con Caromelia, nueva reina de la Vendimia, ella trae queremos ayudar a que una casa para un hogar, para toda esta gente que es rechazada, que ha sido desplazada por su familia, por mucha gente, porque dice que a la comunidad todavía a veces le falta un poco de educación, que yo creo que la educación viene desde casa, educar a los chicos desde casa, explicarles qué es y por qué. ¿Y cómo le explicarías vos a un chico cuando lo acabas de decir vos qué es y por qué? Te voy a contar, me acuerdo, una peatonal del vino estaba yo drag y estaba mi esposo en ese momento mi pareja y me pregunta la niña, me dice, hola, hola, vos qué sos y mi pareja en ese momento me dice, te dejo explicarle y se fue y le digo yo, soy un actor, fue lo primero que me salió, soy un actor pero me gusta maquillarme, hacer todas estas cosas, me dice, ah, qué lindo, porque pareces una Barbie, me dice, ay, mi vida, porque estaba con una peluca fucsia, todo, así que no, no, pero explicarles, normal, somos artistas, somos artistas, somos arte. Qué importante también, obviamente, lo que te pasó a vos con esa nena y como acabas de decir, la educación en casa, qué le explicamos a nuestros hijos y qué le decimos a nuestros hijos, me parece que es reimportante, ay, gracias. Te lo puse muy flojo. Muy flojo, sí, muy flojo, yo te estoy rasgando las zanahorias, te estoy haciendo todo. Ella me está haciendo todo, yo tengo que cocinar y yo no estoy haciendo nada. No, me encanta escucharte, la verdad que tenés muchas cosas para transmitir y ahí está, me copé con el rasgador. Te copaste, me copé, me copé, me copé, bueno, espera, así seguimos hablando un ratito más pero mientras tanto, nosotros acá, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Ahora, esperamos que el agua hierva para poner los fideos y mientras tanto vamos a hacer, vamos a freír, todo nuestro picado. Ah, el jamón cocido necesitamos. El jamón cocido está en la heladera, mi amor, donde tiene que estar, yo acá te voy a prender esto. Hacés muchos eventos, la gente te puede contratar para que vayas a hacer shows, ahí, mirá, en un tupper. Acá. Ahí, el famoso tupper, yo en casa la heladera es el tupper, es la heladera tupper, tengo tupper con... sí, hacemos, bueno, yo con todo el, he trabajado duro, viste, que no es fácil, al principio no era fácil, al principio la palabra más liviana que nos gritaban en la calle cuando empezábamos, era puto, pero ahora ya te reconocen que sos artista, entonces, bueno, ya despedida de soltero, 15 años, casamientos, ahora he puesto mi productora, que dije, bueno, ya que me conocen, conozco muchos artistas, ¿por qué no armar una pequeña productora donde me llaman, porque me llaman seguido, necesito, no para ir en el tango, necesito dos tracks, necesito, ahora por ejemplo tengo una fiesta el lunes, y una niña de 11 años, pero me dice la madre, nada de Winnie Pooh, nada de eso, porque tienen 11 años, pero parecen de 16, entonces digo, wow, que puedo, entonces le dije, bueno, hagamos algo así, una chica medio teeny, con un chico así, medio K-pop, y que hagan un show de teeny, o algo así, me dijo, me encantó, listo, porque si me dicen, nada de Barbie, nada de las Monsters, nada de eso, ¿qué hago? Claro, por donde voy, claro, entonces dije, que mejor que teeny, esto es el alien, entonces, que se vistan la onda de ellas, y hacer un show de ellas, claro, me encantó, bueno, que lindo, carta, que lindo, estás, Clarín, muy bien, muy bien, que lindo escucharte, porque como decías al principio, tuviste que irte de Colombia, de tu país, de tu familia, de tus raíces, te fuiste de mochilero, seis meses, para poder encontrarte, y para poder ser, lo que sos hoy, lo que siempre sentí, que nunca me imaginé, que iba a ser drag queen, nunca te imaginé, nunca me imaginé, pero si en el fondo sabías que eras, me gustaba mucho, yo bailo desde chico también, eso si, actúe, pero nunca me imaginé, que iba a subirme unos tacos, y ser lo que soy ahora, que gracias a esto, he sido reconocido nacional, y te puedes decir, en toda Latinoamérica, me conocen en España, en Suecia, tengo fans, escuchame mi amor, estás acá en la cocina conmigo, es un montón, y es hermoso, el cariño de la gente también, que a veces decir, es una boludez, y no es una boludez, que entras a un lugar, y estás comprando, y te dicen, perdón, te puedo hacer una pregunta, vos sos queen cartagena, y decís, wow, o que te regalen una botella de vino, estás cenando, y te dicen, mira, te mandan esto, porque, que lindo eso también, me entiendes, porque te lo ganaste vos, me lo gané yo, y he laburado, entonces bueno, eso es lo que yo digo, a mis colegas, les digo, si quieres llegar alto, o llegar a ser lo que quieres ser, hay que hacerlo bien, con humildad, trabajando, no pisando cabezas, hacerlo bien, y llegar acá, donde estás, y cumplir los sueños, me encantó, y pedís el universo, porque hay cosas que a veces querés y querés, y decís, ay gracias, que yo trabajé en una marca, muy famosa, que todo maquillador, quiere trabajar en esa marca, pero yo, a mi edad, yo dije, ya está, no me van a contratar, porque viste que, sos grande, sos esto, ya no, y me contrataron, y dije, bueno, le pedí tanto el universo, tantos años trabajar en esa marca, que lo logré, logré conocer a Vicuña, que es el amor platónico, y vas a salir en una película con él, también suelo, era el amor platónico, cuando dije, yo no, pero, pero, porque todavía tenemos un montón de tiempo para seguir hablando, obvio, obvio, yo acá ya te puse el aceite, y ahora yo, calentamos y ponemos a freír, ponemos todo esto, lo mezclamos acá, entonces, hablamos un montón, vamos a seguir hablando acá con carta, porque la verdad que, que nos encanta escuchar todo lo que tiene, para, para contar, pero acá, ya pusimos el aceite, el aceite, esperamos que caliente un poco, ya hemos rallado el, la zanahoria, Dani rayó la zanahoria, Dani picó el pimiento, y yo piqué la cebolla de verdeo, esperamos que caliente, lo mezclamos, y vamos revolviendo de poquito, y mientras tanto cortamos el jamón, un cuadrito, y vamos echando la crema, la crema, que doy por el otro lado, los fideos, y tengo un secreto, el secreto de la abuela, que es un polvito mágico, me interesa un montón, me interesa, lo ando necesitando, ando necesitando, el polvito mágico, no se si, no, ouch, polvito mágico, acá está para la cocina de la franja, claro, obvio, eso, no estoy mal pensada, pero escuchame, yo no quiero cocinar con sal, no, por eso, acá está, tiene sal, un poquito de huevo, pero es un ingrediente, que le da, bueno, en el próximo te cuento, te vamos a pasar la receta, de un buen polvito mágico,